Música Dale Joven, dale, tranquilo Música Hola a todos, yo soy Juliana Sanz Soy de la selección argentina Bichuoli Estamos ahora en los Juegos Argentinos de Playa A mi me tocó representar entre Ríos de la Santa Fe Y bueno, la verdad que tuvimos la suerte de poder cruzarnos en la final los dos y bueno, jugar un partido espectáculo bastante y bueno, salí favorecido a mi, pero la verdad que fue muy divertido y muy agradable de jugar Estaba bueno, la verdad que el torneo estuvo muy bueno, se está haciendo muy bien en los Juegos, y muy agradecido a todos, a la participación de mis compañeros la verdad, jugar contra él es un gusto se va a su duro somos compañeros, vivimos hoy hace un punto ganamos todo el día julio y bueno, salió un buen espectáculo y bueno, salió un buen espectáculo la verdad, estoy medio caliente pero bueno, merecido porque jugaron mejor no se han hablado en la semana, pero igual está todo le mandamos un buen abrazo y estaremos en Holanda ahora precisamente representando a gente que no sea